Patti Rodríguez Calva, voy contigo hasta la calzada San Juan de Aragón, adelante. ¿Qué tal Yuri? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes al auditorio de Imagen Televisión. Y es que en esta avenida que termina precisamente a mis espaldas, como puedes ver en la Basílica de Guadalupe, ha empezado el éxodo de los peregrinos que después de dar gracias a la morenita del Tepeyac por los favores y por el amor recibido, ya van hacia sus casas. Pero aquí lo que destaca Yuri, pues es la presencia de personas que por su amor a la guadalupana, pues se quitan ahora sí, como dicen, hasta lo que traen puesto para darles de comer a los peregrinos. Y es el caso de la familia de Blas y Nancy Espinosa Almanza, quien junto con amigos se dan cita cada año. Hoy cumplen 15 años de estar dando de comer gratuitamente a los peregrinos. Y vamos a ver parte de la entrevista que tuvimos con la familia Espinosa Almanza. Lo hacemos por amor a la gente, por nosotros, por la devoción hacia la Virgen. Creemos mucho en la humanidad, en la caridad. Pozole, huevitos cocidos, arroz, frijolitos, espagueti hay de todo, la fila es larga aquí Yuri. Y bueno, debo de decir también que hay cositas que no están muy bien porque hay mucha basura tirada allá en el piso. Son más de 10 millones de peregrinos que han visitado la Basílica de Guadalupe y más de 500 toneladas las que están surgiendo de basura. También hay los comerciantes y los vecinos aquí de Calceda de Guadalupe, pues cobran 5 pesitos por usar el baño. También cobran 10 pesitos por cargar el celular. Y bueno, vamos a quedarnos con cosas buenas de este 487 aniversario de la Virgen de Guadalupe. Y es que aquí a nuestro lado está María Elena, es María Elena Soriano, y ella pues nos va a deleitar con lo que hace cada año y le trae a la Virgencita de Guadalupe. A ver, doña María Elena, échese una. Desde el día en que llegaste a mi vida, oh Virgen querida, me puse a cantar, venerando tu imagen divina, postrada tus plantas al pie de tu altar. Y es que doña María Elena, pues se adecua las canciones populares para cantárselas a la Virgencita de Guadalupe. Yuri, algo de lo que pasa aquí cuando ya los peregrinos han dado las gracias a Santa María de Guadalupe y ahora regresan a sus casas. Muchas gracias, Pati y Pati Rodríguez Calva.